Ya empezaron los tironeos en el... bueno, la izquierda en México, porque no es el PRD, sino el PT, que adelantó que no apoyará ni a Mario Delgado, ni a Miguel Mancera, ni a Carlos Navarrete. Pues es que son los nombres que se están barajando para manejar el DF. Ninguno de los dos primeros son políticos que representen a las izquierdas. Mario Delgado y... y Miguel Mancera. Luego, el legislador Carlos Navarrete ha dado muestras de simpatía con el PAN, que es un partido de derecha, con la que se quiso aliar Corriente Nueva Izquierda en las elecciones del Estado de México. Bueno, ellos se pronuncian a favor de quién creen. ¿Alejandra? No. ¿De Porfirio? Sí, de Porfirio Muñoz Ledo. Nada más que está tan quemado Porfirio, pobre chico. Siendo una de las mentes más brillantes que hemos tenido en política en este país. Gran orador. Sí. Bueno, pues, tironeos en la izquierda. Y ese es el problema. Cuando ya habían prometido una unión y habían alabado a Ebrar, a pesar de ser mejor candidato, según la gente pensante en este país, bueno, ya tenían un candidato de la izquierda, entonces en torno a él, todos, ¿no? Pero no lo van a hacer hasta no negociar. Mira, este partido sabe que Porfirio no tiene futuro político. Pero es una forma de abrir la votación. ¿Qué me das a cambio? Bueno, dejo a Porfirio a un lado. Senadurías, diputaciones, vamos a negociar y me apoyo para tu candidato. Sí, qué malo que el político haya convertido el cambalache, así como al Juanito y las Juanitas, en un mercado en donde debía haber más honestidad, más autenticidad, ¿no? Y no andar con, yo te apoyo, ¿y qué me das? Claro. O tú ándale y detrás, quien en realidad va a ocupar ese lugar.